La Compañía Bienvenidos amigos a Cucha TV, bienvenidos a una nueva entrega de testimonios. Una de las cosas de las que hace caudal nuestra compañía es en términos de innovación. Y no solo innovación tecnológica, innovación también en otras cosas. Por ejemplo, mujeres trabajando de guarda, mujeres trabajando de conductoras y la última, mujeres inspectoras. Sí señor, hoy vamos a tener testimonio de una joven inspectora de Cucha que vio la oportunidad, la aceptó y hoy es una de las inspectoras. Pero además, inspectora ambulante de Cucha. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Escuchemos el testimonio de Sandra González. Sandra, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien. Acabas de ser designada inspectora ambulante en Cucha. Sí, correcto. Bien, después vamos a explicar eso de qué se trata, inspectora y ambulante. ¿Cuánto hace que te vinculaste a Cucha? 12 años en febrero va a ser. ¿Por dónde ingresaste? Sí, ingresé por un tío que me arrimó un formulario de ingreso. ¿Tú querías entrar a la Cucha? Claro, sí, yo fui que le pedí, en realidad fue mi padre que conversó con él y bueno, estaba la posibilidad. Justo en esa época estaban entrando muchos guardas. Y bueno, me arrimó un formulario, lo completé y a los 20 días. ¿Entraste de guarda? Entré de guarda. Pero al poco tiempo los guardas empezaron a salir, ¿no? No, no, no. ¿No? Los guardas empezaron a salir hace poco. Yo estoy hablando de 12 años atrás. ¿Y qué pasó cuando...? Entré de guarda y estuve... No, cuando tocó la hora de salir. ¿De salir? Sí, de dejar de ser guarda o ya no era guarda. Y yo sí, era guarda, pero saqué la libreta, tenía la posibilidad, tengo la libreta, iba a pasar de conductora y bueno, me ofrecieron una inspección. Fue una tarea que siempre me gustó, en realidad siempre bromeábamos con una amiga que cuando se diera la posibilidad, si en algún momento estaba, iba a ser inspectora. ¿Tenés familia en Cucha? Sí, tengo. Ahora en el momento no, están jubilados y los que no se jubilaron, bueno, se han ido yendo, pero... ¿Pero tenías? Sí, muchos. Tengo un tío de mis tíos, de mi padre y de mis tíos, que fue fundador, fue uno de los impulsores para traer los coches, Leyland también. Mirá. Camilo González. Ajá. Y bueno, mediante este tío es que entraron mi padre, mis tíos, tuve, a ver, uno, dos, tres, cuatro tíos trabajando acá y mi padre. Todas las familias. Sí. Y bueno, y después este otro tío que era el que seguía vinculado a la empresa, seguía trabajando, fue el que me hizo ingresar y bueno. ¿Y te gustaba de guarda? Me gustaba, me gustaba. Me gustaba, era de las personas que le gustaba su tarea. ¿Te fue fácil? Digo, porque el cambio, las paradas, los avisos, así me acordaba. El trabajo sí fue fácil, el trabajo sí fue fácil. El trabajo fue, por suerte me adapté rapidísimo. Y aparte era muy llevadero, era cuestión de hacer junta con el conductor y nada más. ¿No te sorprendía, no se sorprendía la gente cuando subía al ómnibus? Por supuesto. Igualmente, no fui de las primeras. Ya habían ingresado varias mujeres antes, entonces ya era bastante habitual. Pero todas, con todas se sorprendían. Sí, claro. ¿Te decían algo? Sí, a veces te decían alguna cosa. Personas mayores por lo general muy contentos de ver mujeres arriba del coche. Eso era moneda cotidiana, sí. Bien, y cuando eso, eso que recién decíamos, se empezó a hablar de que los guardas iban a empezar a desaparecer de a poco. Yo tiempo antes, en realidad, ya quería pasar de conductora, entonces ya había hecho el tema de la libreta y me había estado moviendo. Justo coincidió que yo estaba embarazada, que iba a hacer todo lo del tema de la licencia maternal y toda la historia. Me moví por averiguar a ver qué tareas había y todavía lo de la inspección no estaba. Así que me quedé de guarda, hice el horario maternal de guarda y después, cuando volví, sí, decidí a pasar de conductora y aparece la posibilidad y bueno. ¿Nunca estuviste de conductora? No llegué a estar de conductora. ¿De guarda a inspectora? De guarda a inspectora. ¿A inspectora, inspectora ambulante o primero inspectora? No, asistente de inspección, inspectora y ahora ambulante. ¿Y qué era asistente de inspección? Contale a la gente. Asistente de inspección hace la misma tarea que el inspector, solamente que, bueno, es... ¿Andás en la calle? Hacés lo mismo exactamente, pero bueno, es como el paso previo para hacer carrera en la inspección. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque en esa sí que eran nuevos. Sí, ahí éramos todos. Mujeres. Sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, estuvo muy bueno porque fue como... nos dieron el lugar para abrir la cancha, como quien dice, y llegar a donde estamos ahora. Y bueno, sí, esperemos seguir creciendo, ¿no? Siempre. ¿Veías la cara de sorpresa del conductor cuando subías vos? Sí. Claro. Se veía así. Sí, y de la gente más todavía. Te veían y no reconocían el uniforme todavía porque era uniforme nuevo, estaban acostumbrados que el inspector, el saco azul, la camisa celeste, subíamos nosotras con saco gris, camisa rosada y era... ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo te fue esa experiencia? ¿Bien? Y bueno, bien, bien. La fuimos llevando, por suerte. Y ahí a inspector, inspectora. Ah, inspectora, sí. ¿Qué era lo mismo entonces? Es un poco más de lo mismo, solamente que, bueno, con el tiempo fui aprendiendo diferentes tareas, hacer horarios, hacía de largadora, más de la tarea dentro de la inspección. ¿Y cómo se dio eso de inspectora ambulante? Bueno, la verdad es que nadie lo esperaba. ¿Vos tampoco? No, nadie. Porque cuando pasamos a la inspección, éramos asistentes de inspección y íbamos a quedar como asistentes de inspección. Era como que el cargo de inspector ya no se estaba brindando. Hasta que, bueno, mediante la gestión de Pablo Corral fue que llegamos a esto, de que lograra conseguir que se fueran dando estos cupos para ciertos inspectores. Que, bueno, la realidad es que fuimos demostrando interés, capacidad y mérito para llegar a tener lo que tenemos, ¿no? Seguramente quienes están viendo esto y son trabajadores de coche saben de qué hablamos. Claramente. La persona que no, no tiene idea de lo que es un inspector ambulante. Porque tiene la idea de lo que es un inspector, que es alguien que sube al coche y controla. ¿Y el ambulante qué hace? Y el ambulante, a su vez de hacer las tareas de inspector también, se encarga de coordinar eventos, se encarga de repartir las tareas de los inspectores, todo lo que tiene que ver con la parte... Es decir, un escaloncito por encima del inspector. Exactamente. Sí, organiza la distribución del personal, o sea, de todo el cuerpo inspectivo, para dónde van, a los puestos que van, qué tarea le toca para ese día o para la semana. Bien. ¿Cómo está compuesta tu familia, Sandra? Mi nena y yo. ¿Qué edad tiene la nena? Cuatro. Cuatro años. Va al... Al Palotti. Va al Jardín. Al Jardín, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, bien de bien. ¿Cómo coordinás tu laburo con él? Bueno, ahí nos coordinamos con el padre, vamos viendo el tema de horarios y eso, y bueno, él también trabaja en plataforma, entonces vamos viendo ahí sobre la marcha. ¿No se te ocurre algún día manejar, conducir? Me encanta manejar. Porque te quedaste con las ganas, por eso. Manejo a diario, de hecho estoy haciendo los trámites para manejar expresos y esas cosas. Ah, mirá. Sí, sí, sí. ¿Y con gente? ¿Te gustaría? Y si se da la oportunidad lo hago también. Pero no es algo que te... Me gusta donde estoy. Bien. Una opinión de alguien que no está adentro, ¿llegaste al techo? No. ¿No? ¿Qué viene después? Y siempre se puede crecer, siempre se puede aprender más. A ver. ¿Quién dice el día de mañana a la primera jefa o quién sabe? Nunca se sabe. ¿Vos no tenés techo? No, yo no tengo techo, yo no me pongo techo. Bien. Lo que mi capacidad es, hasta ahí voy. Bien. ¿Qué ha significado Kucha para vos? Muchísimo. Muchísimo. Porque uno supone que cuando sos chica y te preguntan qué quieres decir, cuando seas grande, nunca ibas a responder que ibas a hacer esto. No. ¿Qué querías hacer? Veterinaria. No hay que hablar. Pero bueno, después la circunstancia de la vida, las vueltas y el tener toda la familia acá fue llevando a que me fuera rimando, ¿no? Pero no, nunca lo pensé que fuera a terminar trabajando en Kucha. Es la realidad. Y te ha permitido desarrollarte. Por supuesto. Y seguir creciendo que eso es lo más importante, ¿no? Claro, eso es una mezcla de cosas, ¿no? La oportunidad, pero la decisión de encararla. Sí y no, porque es la decisión de encararlo, pero además encontraste algo que te gusta y lo vas haciendo y lo vas llevando y ves que rinde, que te sirve, que es algo que puede ser bueno para tu futuro y bueno. ¿Cómo se llama tu hija? Clara. ¿Trabajará algún día en Kucha? Nunca se sabe. ¿No quisiera? Sí. Y si ella quiere, yo lo que ella quiera, para mí está perfecto. Menos veterinaria. No, encantan los animales, así que no sé si es Isafora. Y capaz que la veterinaria que no fuiste vos termina sin Kucha. Sí, mirá, lo sé. Lo que ella quiera hacer va a ser, eso estoy segura. Muchas gracias. Gracias a vos.